hola hola bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a dibujar una bandera más y en esta oportunidad es para la nacional de guatemala empecemos entonces con esta regla voy a utilizar este micro punta o rapidógrafo negro estas dos líneas como de costumbre para hacer la base de nuestra bandera el mástil acá arriba le hacemos un adorno como una especie de puntica así bueno después de tener nuestra base vamos desde acá en esta parte de abajo con esta curva que atrae estas ondas parece como si fueran unas olas aquí tenemos la primera subimos aquí con la segunda y aquí le damos un poquito de curva y terminamos con el tercer pliegue eso para generar pues el efecto del viento sobre nuestra bandera vamos ahora sí aplicar colores empecemos con el azul voy a utilizar un azul muy claro primero que todo y luego le vamos a dar un poquito de efecto de ondas utilizando otros tonos azules un poquito más oscuros vamos a dar un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un ave insignia del escudo o la bandera de este país. Creo, si no estoy mal, que es un Quetzal. Por favor me corrigen si me equivoco. Bueno, vamos a dibujar aquí la cola muy larga. Ustedes ven allí con esa curva. Y aquí al ladito de esta ave está este pergamino que viene con un rollito arriba y un rollito abajo. Por aquí ya lo que es como una especie de arma que está detrás del pergamino. Le hacemos aquí una puntica acá. Creo que se llama ballesta. Al otro lado también hacemos lo mismo. Dibujamos ese cuadrito así con esa puntica que es como un arma. Y bueno, más abajo también tenemos aquí la base de una espada. Aquí tenemos esta espada por este lado. Por aquí viene la otra. Son dos espadas que se cruzan también en la parte de abajo. Por aquí voy a hacer esta línea así. No es una línea muy precisa. No es necesario que nos quede muy precisa. Va dando como una curva hacia arriba. Bueno, voy a utilizar este rotulador verde para empezar con este pajarito. No olviden enviarme sus comentarios para conocer los nombres de estos elementos que trae el escudo. Bueno, vámonos por aquí con esta línea. Voy a utilizar este rotulador Big de punta fina. Estas línecitas que son como unas hojas. También para los que sepan me escriben cuál es el nombre de esta planta que está aquí rodeando el escudo. Ustedes ven allí. Le hacemos varias hojitas. Ahora vámonos con... Esta parte cafecita que trae... Bueno, un café muy oscuro que trae en la parte del pecho de nuestro pajarito. Tiene un poquito como de punta, como una cresta. Ahora apliquemosle un color gris claro a las armas y a las dos espadas. Espadas que tenemos allí en la parte de atrás. Vámonos ahora con... El color... Un color café parece más bien como un color ocre que estamos aplicando allí en las dos escopetas. O armas. Bueno, parecen unas escopetas. Me perdonan si me equivoco en el nombre, por favor. No olviden escribirme para los que sepan cómo se llaman esas armas. Bueno, continuemos aquí con el pergamino. Le voy a aplicar este color amarillo. Muy tenue, muy claro. En este pergamino también tenemos unas letras. Voy a tratar de escribir las letricas. En un color casi como un café. Ya para terminar entonces lo que es este escudo. Bueno, aquí tenemos unas letricas muy, muy pequeñas. Libertad. Más abajo dice 15 de septiembre de 1821. Esas serían las letras que trae el pergamino. Y hacemos unos punticos rojos aquí en medio de las hojas de las dos planticas que están rodeando este diseño de este escudo. Bueno, espero que les esté gustando este video. No olviden enviarme sus comentarios. Ahora sí lo que vamos a hacer es aplicar un poco de sombras. Y con eso terminamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!